Los jóvenes universitarios se han vinculado a tareas de impacto y al combate de la COVID-19, lo que tiene una incidencia directa en el entorno en que se vinculan. Actividades constatadas por el presidente nacional de la FEU en un recorrido realizado por diferentes puntos productivos y sociales. En el caso del Cienfuegos tenemos una buena experiencia porque han podido descentralizar la participación de los estudiantes de las universidades hacia los municipios. Y en los municipios han articulado el trabajo comunitario integrado en cada una de las zonas, de las circuncriciones, de los consejos populares. Quienes han estado de forma activa y directa en la ayuda a personas vulnerables, pesquisas y apoyo a empresas relacionadas con el perfil profesional, brindan su aporte donde se les necesita. Actitudes que los colman de regocijo y agradece también el pueblo. La primera etapa nos tocó colaborar con los trabajadores sociales en nuestra zona de la circunstrición, de las guanitas, colaborando con las personas de la tercera edad, llevando la comida, los medicamentos. Y ahora nos toca en la segunda fase, el organopónico apoyando aquí a los trabajadores. La familia que atiende, los dos son cieguitos. Y entonces mi tarea de impacto como lugar es traerles el almuerzo a las 11, almuerzo con comida juntos, viste, todos los días, de lunes a viernes. ¿Y cuál crees que sea la utilidad que tiene esto en momentos como los que estamos viviendo? Bueno, ahora que ellos no se pueden trasladar hacia la calle, no pueden caminar ni nada. Y entonces nosotros, viste, como apoyo, los ayudamos y venimos hasta aquí hasta la casa y darles el almuerzo. Muy agradecida al país por la ayuda de todos los alumnos de la universidad que brindan su ayuda a personas vulnerables de la provincia. La compañera que nos ayuda en estos momentos tiene muy buena atención con nosotros, muy cariñosa, muy amable, muy atenta en todos los sentidos. Le doy gracias a la revolución por yo ser una persona discapacitada, por la gran ayuda que nos están brindando en estos momentos de pandemia. La situación epidemiológica de la provincia ha obligado a pausar el curso académico. Escenario que la Casa de Altos Estudios Cienfueguera aprovecha para estrechar el tan necesario vínculo universidad-sociedad. Alí en Armas Enríquez, Notisur.